Fandango 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 ¡Gracias! 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 No me los tengo que gastar, ¿qué tal los dinero que yo gane en este mundo, hermanico de mi alma, para darte a ti la libertad? ¡Gracias! 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 ¡Nada! 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 ¡Hasta la primera vez! Y en la falda de la loma Que en tu vía era una casita Y en la farda un día, una loma Una huerta musiquita Y una banda de palomas Y una mujer bonita Gracias 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 Y yo le hablé de querer, vivo pleno en la audiencia, pero yo se lo cambié. Y yo le hablé de querer, vivo pleno en la audiencia, pero yo se lo cambié. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!